Tengo frío, tengo ganas, hace tiempo que me llamas Hoy, 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 es un buen día Dime todo sin palabras, con caricias en la espalda Hoy, hoy, es un buen día Hoy, hoy, es un buen día Un buen día para amar Un buen día, el mejor tesoro Un buen día para desnudar el sol Un buen día, sin dudar Un buen día, el mejor de todos Un buen día, sin final Un buen día Cae la tarde sin descanso En la frontera de tus labios Hoy, hoy, es un buen día Quiero guerra, quiero cama Tinta suave en panorama Hoy, hoy, es un buen día Un buen día Hoy, hoy, es un buen día Un buen día, para amar Un buen día, el mejor tesoro Un buen día, para desnudar el sol Un buen día, sin dudar Un buen día, el mejor de todos Un buen día, sin final Un buen día, sin final Un buen día, wow Un buen día, para amar Un buen día, un buen día Un buen día, el mejor tesoro Un buen día, para desnudar el sol Un buen día, sin final Un buen día, sin dudar Un buen día, sin dudar Un buen día, el mejor de todos Un buen día, sin final Un buen día, el mejor de todos Un buen día, para desnudar el sol Un buen día, sin dudar Un buen día, el mejor de todos Un buen día, sin final Un buen día, sin final Un buen día